Seguramente usted ya tiene listas sus ginas, la calzoneta y el bloqueador solar para poder disfrutar estas vacaciones. Pero, ¿se ha puesto a pensar en lo que podría pasar si no toma las medidas apropiadas a la hora de disfrutar? Bueno, vea a continuación. Para muchos, vacación es sinónimo de playa, diversión y muchos paseos. Y entre el corre y corre, la mayoría olvida algo muy importante, por ejemplo, cuidar su salud. Visitamos al doctor Carlos Núñez para conocer sobre las enfermedades más comunes en este periodo vacacional. Hay que tomar en cuenta que siempre en las vacaciones es cuando hay más aglomeración de personas. Y por ese motivo siempre surgen enfermedades. Las más típicas y comunes son las del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Entre esas están la sinusitis, laringitis, faringitis, laringotraqueitis. Y esas se pueden diferenciar por a veces tener problemas en la garganta. Y las del tracto inferior, que podrían ser como neumonías y bronquitis. Otras frecuentes en esta época son las complicaciones gastrointestinales. Por lo general, estas son adquiridas por consumir alimentos en malas condiciones higiénicas. Puede ser una gastroenteritis bacteriana, dependiendo de cómo se esté manipulando las personas que tocan alimentos, etc. Y que las personas también no tienen higiene a la hora de consumir los alimentos. También a la par pueden haber enfermedades virales, como la varicela. Pueden haber otras enfermedades que siempre aparecen en estos momentos cuando hay muchas aglomeraciones de personas. Ya sea en las playas, en montañas o en el mismo centro. Las comidas que adquirimos en los parques, etc. Es importante destacar que estas enfermedades no conocen de edades. Y todos estamos expuestos a adquirirlas si no tomamos en cuenta los cuidados necesarios. Siempre lavarse las manos, tener alcohol gel, tener jabón si es posible. Y cada vez que vayan a manipular o ingerir cualquier alimento, bebida o cualquier sustancia que se puedan meter a la boca. Que siempre estén con la debida higiene en sus manos, también a las personas que tienen en su bien vender alimentos, vender cualquier producto de consumo humano. Que cuando lo esté manipulando, tener alcohol gel. Además, recuerde que el coronavirus continúa entre nosotros y es de vital importancia que usted no baje la guardia. De esta manera disfrutará sus vacaciones sanamente y no las terminará en un hospital. Con imágenes de José Escobar, Damaris Gómez, Noticias Cuatro Visión.